... Cuando el Yupa se arrechace vienen mil... ...el sicario vinieron donde metieron siete tíos... ...estamos cansados... ...en apejos... ...no... ...por eso este haciendado que está acá... ...el que ellos vinieron es a matar... Están obligando a desnudar las... Haciendao que está diciendo así, que esta es tierra de Haciendao, esta es tierra de nosotros, esta es tierra de nosotros, esta es tierra de Haciendao, esta es de nosotros, desde Garapa, hasta aquí. Haciendao que está diciendo así, que esta es tierra de Haciendao, esta es tierra de Haciendao, esta es tierra de Haciendao.